Demostramos, mejor dicho, seguimos demostrando que la agrupación Manuel Oribe va por el mismo camino, que es por el camino correcto, que siempre seguimos unidos más allá de los ataques que nos brindan y que la agrupación sigue creciendo. Así que esa es la mejor respuesta a que nosotros vamos bien y que no estamos equivocados. En segundo lugar, también yo, como saben, soy de Sarandí, pero tenemos vecinos, amigos en todo el departamento y nos dicen, ¿para qué más municipios? Y bueno, como hay gente que no está de acuerdo, como nosotros estamos en este momento, que pensamos que no es el momento, hay gente que no sabe respetar la oposición, no sabe respetar un no, no sabe respetar lo que es una diferencia de opinión y hacia eso es que hacen una falta de respeto tremenda, como la vivimos en Cerro Colorado, que fue horrible y muchos ediles nos sentimos muy mal, porque creo que varios o muchos o todos no estamos acostumbrados a esa falta de respeto, a esa falta de empatía y de discrepancia con respeto, de que uno está de acuerdo y el otro no. Otra cosa es que está demostrado también que, como lo dije en una de las fundamentaciones, es que ¿por qué no pidieron los municipios hace tres años o por qué no lo presentaron a Guillermo cuando se armó el plan de gobierno? ¿Por qué no y un año antes de las elecciones? Obviamente que esto es una movida política, es un circo político. Cada vez estamos más convencidos porque más ediles y vecinos. Y otros actores políticos nos dicen, no, porque nos vinieron a decir si no firmábamos, pero nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo porque no fue una voluntad popular como nos quieren hacer creer. Es más, en Cerro Colorado se dijo, se había insistido para que firmaran y fueron los actores políticos, no los vecinos. Así que no fue una voluntad, como se dice, una voluntad popular.